Y para comprar peleas gratis Entonces es como que ya Ya dije como que ya No voy a discutir nada con nadie, cada quien diga Lo que quiera, lo que quiera, que se quiera defender Que se defienda, yo voy a enfocarme en Competir duro y en Pasar la chévere y ser amigo Del que lo necesite Pero en verdad ya O sea, si me canse de esas peleas pues ya Es como que Si en verdad en el fondo A mi ni siquiera me molesta Realmente lo hago porque no quiero que Nos dejen mal a todos cuando en verdad No es así la cosa Pero ya Que cada quien diga lo que le da ¿Tú haces lo que crees que sea Conveniente hacer Para ti? ¿O haz lo que quieras hacer Siempre desde tu Corazón? O como quieras ser Pero sé tú Hoy me decías, Issa ¿Tú haces lo que crees que sea? Si siento que no se hubiera peleado con mi hermano O como con mi papá Es que la verdad es que se yo le cito porque ustedes tres lo cogieron como que Era exactamente si ustedes Yo me refería a todo el equipo ¿Por qué dijiste? Como es que siempre son los tres que hablamos Claro, pero el equipo no solo son Seis personas No solo son las dos personas Simplemente reaccionamos distinto Entonces ya no somos iguales a ti O a las otras dos personas que hablan Obvio Pero es que ahí voy Pero si no tiene un blog Él no tiene un blog Claro, porque él no entendía a lo que yo me refería Yo nunca dije que usted me haya hablado con él Yo lo que dije es que en el momento de reacción De cuando estamos hablando cosas con alguien de frente Casi siempre somos los mismos los que salimos a decir las cosas a la gente ¿Pero qué quieres? Que yo dije que a veces obviamente se sentiría bien que no seamos solo nosotros Sino que todos también expresen de frente como se siente Aunque ya lo hayan hablado en privado No tanto por expresarse a la persona Sino porque la persona no está nada más como equipo Y normal, por eso digo yo entiendo también ¿Pero qué es lo que una y otra vez se ha dicho? Por algo estaban diciendo lo que estaban diciendo Antes de que yo dijera eso De que Ay, que por qué las votaciones terminan como terminan Que hay que pararse de cámara en cámara Que no sé qué Pero yo digo Bueno O sea Tal vez fuera diferente si todos hablaran Todo el tiempo cuando Aunque O sea, créeme que hay cosas que a veces ya yo hablé Y yo no quiero repetir No quiero tener que volver a discutir nada con nadie Pero a veces por continuidad y por lo que está pasando dentro de acá Alguien lo menciona Y yo no voy a Es lo que estamos hablando Yo no voy a dejar que Porque yo lo explico una vez Vengan y no traten de cambiar las cosas como son Por segunda vez Y yo esta vez digan No, pero si ya lo hablen Ya no hay nada más que hablar Es como que No, yo prefiero defender Y es como te digo O sea, yo no les pido a ustedes Porque yo entiendo que cada quien reaccione diferente No es que les pueda pedir O sea, simplemente dije Se sentiría bien Lo que quería decir pues Que otra vez tampoco me expresé bien en el momento Y me lo siento también por eso Por lo que yo quería decir Ya que simplemente a veces sentiría bien Que todo el equipo también Salga en defensa Si no son así Ok, lo entiendo Entonces por eso Ya pues O sea Cada quien es distinto Y por eso ya Voy a dejar de Que culpa que no seamos así Tan peleones como tú Dilo Dilo ¿Me quedas como Sentidita conmigo en tu ¿Yo? ¿No estás molestando? No No estoy molesta No sé Lo único que quiero Es que no pase eso Como que Como callar las cosas Eso no me gusta Porque Se da pie Te lo dije hace un ratito Se da pie A que cada uno piense Lo que se le dé la gana Y Y no es justo Que cada quien Se arme sus Videos en su cabeza Sin saber Que está pensando la otra persona ¿Sabes? Como que no es chévere Y menos aquí encerrados Que todo el mundo está loco Que todo el mundo Piensa una cosa Que el segundo Piensa otra Que Pues no es Como congruente Con lo que Con la amistad Que hay ¿Sabes? Porque no la quiero dañar No quiero que me Fuerte de cinco No quiero como levantar Mi Ay me vale ¿No? Yo también entendí Que se preocuparon Pero también En el momento En el que me abordaron Fue En la sala Con todo el mundo Sentado alrededor Y era como Sí ya sé Yo sé Ay me caí Yo sé Y aparte 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 Alguien estaba sentado Al lado Al lado tuyo Y Karen Y Karen me lleva Como aquí Y yo casi que Que ni me podía sentar Y la otra persona Se va levantando Una Ay Eso se ve Muy chistoso Como Se me puede decir Lo que quiero decir Bueno Me voy a dormir Que descanses Y salió abajo ¿Cómo? Y salió Salió ¿Y qué? Y salió Salió Sí ¿Dónde está? No sé ¿Por qué me vine a hablar contigo? ¿Por qué me miras así? Que pinta No, 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 no. No, 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 no.